Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de nuestras propuestas. Estamos hablando de empleo y no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que está regresando de un encuentro provincial de oficinas de empleo, nuestra oficina de empleo, donde ha sido elegida como expositora por el desempeño, por los resultados y por sus logros, lo cual constituye para nosotros un orgullo inmenso porque estamos haciendo una tarea ejemplificadora para las demás oficinas de empleo y Keke acaba de regresar y nos lo contó así que lo quería compartir con ustedes porque en realidad la oficina de empleo es de todos nosotros, así que bueno, las cosas significan que están en marcha y que van bien. Les voy a presentar las propuestas, nosotros sabemos de público conocimiento que los programas en existencia funcionan, funcionan bien, están dirigidos sobre todo a jóvenes. La idea es siempre ampliar, ampliar para que ese segmento, esa franja etaria que tiene un poco más de edad y que encuentra alguna imposibilidad de insertarse laboralmente, lo logre también. Sabemos que después de una determinada edad conseguir trabajo se puede complicar, entonces queremos ampliar todas las capacitaciones y estimular y motivar a otras franjas etarias para que se incorpore en el proyecto de capacitación del DECOL. Este. Este es probablemente la propuesta que más me enorgullece a título personal y también como miembro del equipo que acompaña a Jorge, que es la promoción del empleo para mujeres mayores de 25 años. Sabemos que las mujeres culturalmente estamos siempre sujetas a ciertos tipos de trabajo, pero solamente porque es una figura cultural. Creo que con el tiempo vamos demostrando que lo podemos todos. Así que la idea es extender la capacitación para que en el próximo plan de vivienda, en el CIVABI 5, las mujeres nos hagamos cargo de la construcción de los muebles, de cocina y de antebaño, de esos planes que van a venir ya con los muebles y que ya está aprobado, por supuesto, y de los planes que puedan venir a futuro. Entonces, bueno, bien. El aplauso extensivo a todas las mujeres que vamos demostrando con el tiempo de que cualquier cosa es posible para nosotras. Se estimula, por supuesto, desde también la Oficina de Empleo, la creación de cooperativas. Sabemos lo productivo que es el trabajo cooperativo, el trabajo mancomunado, con una repartición equitativa de ganancias. Lo estimulamos, capacitamos y contamos con las herramientas desde la Oficina de Empleo. Hoy, uno de nuestros orgullos es la cooperativa El Pioncito, que está integrada por 12 personas, que en su origen empezó con 3. Y esa cantidad de personas que hoy lo integran marcan el crecimiento de esa cooperativa. Entonces, bueno, uno de los proyectos es estimular y hacer crecer las cooperativas que cada vez haya más y que cada vez sea más equitativo, cada vez el trabajo sea más equitativo. Recién lo decía Claudia, básicamente, el tema del emprendimiento propio. Todos somos conscientes de nuestras capacidades, de nuestras limitaciones y muchas personas saben que cuentan con las herramientas personales necesarias para emprender algo por medios propios. Entonces, si bien la Nación y la provincia ya tienen un sistema de créditos para esos emprendimientos, la municipalidad quiere complementar y trabajar coordinadamente con el Estado Nacional y el Estado Provincial para lanzar microcréditos que puedan complementar esos ingresos de manera que esos microemprendimientos se transformen en emprendimientos que crezcan a futuro y que puedan servir de ejemplo y de estimulación a otras personas que también lo quieran hacer. Nuestro equipo, señores.